El equipo llegó a proponer, el equipo llegó a buscar un resultado que nos sacó jugando fútbol, y eso nos agrada. Nos muestra una línea muy interesante en donde, inclusive perdiendo los otros partidos, el equipo no se veía mal y mantenimos esa constancia. Lo que dice que el trabajo que está haciendo Fallas está dando resultados, y sentimos que si vamos por esa senda, no dudamos en que los resultados positivos se van a venir de tres de ahora en adelante. ¿Joven es como Alvin, en el caso de Cooper, Limón está apostando a la juventud, a pesar de que mucha gente podría pensar que se le fue a muchos jugadores? Sí, sí, gracias a la cantera estábamos sus frutos, todos ellos tienen que ver, vienen desde las bases de Limón, y como ellos hay otros que están buscando espacio y oportunidad, y siento que con Fallas se lo están logrando, y eso es muy importante, lo que hace es reforzar o reafirmar que la estructura está bien cimentada. Ahora lo que queda es prepararnos para lo que viene el próximo martes, es un partido que va a ser especial, va a ser contra el campeón, y obviamente esperamos desde ya un llamado para que toda la afición llegue, llegue al estadio, y una petitoria especial, lleguen de blanco, con un pañuelo blanco, pues queremos mandar mensajes de vibras positivas para nuestro jefe, que en estos días va a estar pasando por momentos importantes, en donde hemos encomendado todo en la mano de Dios, para que ilumine y saque primero al hombre, y obviamente después al padre, para que lo tengamos con nosotros muy pronto. Entonces ganar una cadena de oraciones el día martes. Es correcto, y vamos a iniciar desde el lunes una cadena de oraciones, donde pedimos de que no vamos a meter mano humana, sino la mano divina, y hemos pedido a todos que a través de las redes sociales, a través del medio que pueda emanar cadenas de oración, repito, con la intención de pedir que se iluminen las personas que toman decisiones, y que el curso del señor se lleve a cabo, y ojalá satisfacción realmente para los intereses nuestros.